Estoy recorriendo todo el distrito, municipio por municipio, haciendo compromisos reales, compromisos que se pueden cumplir. La gente se acerca a mí demandando empleo, apoyo para el campo, más y mejor educación. Seguiré trabajando para recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Soy Fito Bonilla, tu familia, mi compromiso. Gracias por ver el video.